Él la estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas